Hola Ahí le puedo poner Hola Yo soy Raúl y estamos aquí en la Alba Digital tomando un curso de cómo hacer videoblogs en verdad está muy bueno y espero que vengan a todos ustedes se preguntarán por qué tengo mi mano aquí y este... este valor es para eso jajajaja bueno, en fin espero que vengan los invito y suerte y que se jure de su corazón ah sí, muchas gracias bye